Pues bueno, un drama básicamente. Y hablando de dramas, familia, hay que recordar el mega escándalo que se hizo debido a las infidelidades de Piqué contra Shakira. ¿Pero qué creen? Eso no detuvo que ahorita estén de vacaciones los dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Amiga, date cuenta, por favor, Shakira. No nos decepciones así. Pero bueno, mira, sus razones también tendrá. No hay que juzgar. A lo mejor esto lo hacen y bueno, estamos casi 100% seguros que es por el bienestar de sus pequeños. Que digo, mientras la mamá y el papá estén bien, estén separados o estén juntos, creo que los niños van a estar en perfectas condiciones. Aquí se les ve de vacaciones en familia. Aunque pues ya estamos en el lugar, podrían estar pensando en alguna reconciliación, ¿no? Ya estando ahí juntos en este lugar paradisíaco. O quizás pues se intensifique el problema, pero pues esperemos más información próximamente. Y aquí obviamente en tu canal 10 te la vamos a estar proveendo. Familia, yo me despido de ustedes. Muchas gracias.